La primera de verte, la primera de tu mirada sonriente Me sonríe tu mirada, vivo otra vida El tiempo tiene, tiene infinitas caras La cara que yo le veo, le sonríe la mirada La cara que sonriendo mira También se la veo a la vida Desde, desde el sonreír de tu mirada En tu sonriente mirada Mi pasaje a un mundo alterno Un mundo alterno Un estado de gracia Y el que creo, lo creo El sonreír de tu mirada Mi trozo de vida Si un segundo es Es el segundo más hermoso Y así fuera el que vivo El último Y el primero De llevarme tu sonrisa Llevármela Y hacerla Eterna Y que Y que Y que de De más Y que Y que de De menos Y que Señalado Señalado De loco Un loco Al que le Sonríe La vida Con que le Sonrías Cada De a poco Medina De la ¿De bien? Incre bringt